Muy buenas, bienvenidos a The Market Games y esto es Germán Sao Game Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video en directo especial donde vamos a hacer algo diferente Ustedes preguntan lo que quieran y yo respondo, así de fácil, y empezamos Ok, ¿qué guardas en tu armario? Interesante pregunta, les voy a mostrar Ok La verdad tengo pocas cosas, por ejemplo un cojín de Forever Alone También tengo un iPad para cuando tengo que grabar un juego con iPad Y como no grabo todos los días, pues solo eso También tengo el pegamento en Sprite con el que pegué las planchas aislantes de sonido en esta habitación También tengo Post-its que me ayudan a organizarme y no olvidar las cosas Tengo también un Sprite para cuando me duele la garganta, cuando hablo durante mucho tiempo Y por último tengo algunos cables extra, o sea de repuesto en caso que falle alguno Bueno, seguiré leyendo los comentarios Charlie Charlie está en tu armario Charlie Charlie, el osito de peluche poseído está en mi armario Pues no veo a Charlie Charlie por ningún lado Por poco me matan del susto con esa escalofriante broma Ahora sigamos con las preguntas No es broma, Charlie Charlie está en tu armario No lo viste porque se escondió Vamos chicos, ya dejen de hacer bromas para tratar de asustarme Charlie Charlie no está en mi armario Además no creo que Charlie Charlie se atreva a venir luego de la lección que le di la última vez Bienvenidos al vlog de Charlie Charlie 30 minutos después Hola Germán ¿Quién eres y qué quieres? ¿Quién soy? Bueno, me llamo Pixau y además de ser un muñeco bastante apuesto Soy uno de tus suscriptores Te felicito Germán, haces muy buenos videos ¿Qué quiero? Es sencillo, que he notado que te encantan jugar videojuegos de acción y terror Veo como saltas de miedo cuando te persigue el gordo feo de Oulas O cuando te atacan los demás Pero, ¿sabes una cosa? Creo que el verdadero miedo se tiene que vivir en carne propia En la vida real y no sentado cómodamente Pero no te preocupes que yo te ayudaré a solucionar eso Para ello te he traído a este laberinto Donde deberás enfrentar a los más peligrosos villanos y monstruos de tus videojuegos favoritos Te apuesto una caja de fósforos a que no voy a jugar nada Mejor yo te apuesto a tu perrita Mimi a que si vas a jugar ¿Mi perrita Mimi? Mira bien el televisor Ok, esta Mimi la capturaron Libérala de inmediato Tranquilo Germán Mimi te espera al final del juego Si juegas podrás rescatarla Pero claro, eso ya dependerá de ti Ganar o perder Haz tu elección Vale Ayúdame a rescatar a Mimi Ok Vamos a ayudar a Germán Ok, tenemos acá lo que es un desatorador Ok O destapacaños Un mapa Veamos como tenemos el mapa No tenemos mayor cosa porque no hemos entrado ¡Madre mía! Todo eso Aquí se vienen varios cortes chicos Y no se nos va a hacer demasiado largo Vale Vamos a ir por abajo primero Ok El señor preocupado Hola estimado señor Hola Lo veo triste Sí, lo que pasa es que perdí a mi hijito ¿Cómo se llama a su hijito? Carlitos Tiene 6 años ¿Y cómo así se perdió? Pues vino un muñeco de cara blanca Y me pidió que le prestara mi bicicleta Y como yo soy muy servicial Se la presté Hasta ahora no entiendo Cómo perdió a Carlitos Es que olvidé que Carlitos Estaba en el asiento trasero De la bicicleta Déjeme decirle Que usted es un padre Muy irresponsable Ya me lo habían dicho Estoy tan triste Que aquella persona Que me traiga a Carlitos Le daré objetos valiosos ¿Ojetos valiosos? Dijo Usted está de suerte Mi querido amigo Yo me especializo En encontrar personas perdidas Sobre todo si son niños De 6 años Y que se llamen Carlitos ¿Es en serio? ¿Cree que lo podría encontrar? No creo Estoy seguro En ese caso le doy Este globo gigante Lleno de helio Como un adelanto Para animarlo En su búsqueda Muchas gracias por el adelanto Regresaré con Carlitos O dejaré de llamarme Pancracio Confío en usted Como no se llama Pancracio Puede fallar si quiere Vale, vale Tenemos una patineta Y el globo lleno de helio Seguimos más abajo Aquí que tenemos Veamos que es Una pelota de basquetbol Desinflada Aquí podemos abrir Oh no Un mueble Vale ¿Qué más tenemos? Veamos Obviamente una caja De fósforos Vacía Vamos a ir a la derecha Ahora Fósforos Yo ya sabía Que así reaccionan Los animatrónicos En Inca Games Pero se me había olvidado Y me asustó un poco Vale Para derrotar a Foxy Deberás elaborar Una trampa Por su retaguardia Ok Más claro no puede estar Vamos a subir Vamos a ir a la derecha ¡Hostia! Vale Para derrotar Al mono animatrónico Deberás atacarlo Por la retaguardia Todo es por la retaguardia Madre mía Vamos a subir de nuevo Ahora vamos a la derecha Es Lele O Lenei Como quieras Lele Hola Germán Qué agradable sorpresa ¿Cómo llegaste aquí? Pues los chicos de Inca Games Me preguntaron Si quería ayudarte En esta aventura Y sin dudarlo Acepté De verdad que estoy Súper contento De que estés aquí Yo también Bueno no perdamos tiempo Te acompaño Claro que sí Ok Ahí guardó el juego Automáticamente Es un auto guardado Que tiene el juego Vale Vamos a la derecha Vamos a bajar Para ir a hacer Lo de la retaguardia Veamos acá Que tenemos Supongo que aquí está El mono Pero no tenemos Mayor cosa que hacer Eso significa que aquí Si podría venir Y esto Esto no funcionaría Necesito mayor alcance Mayor alcance Vamos abajo Aquí viene Vale ¿Puedo poner a Lele? ¿No? ¿La patineta para acá? Globito ¿No? Vale Subimos Subimos Oh Aquí tengo esto Eso no No lo había notado Vale Un taladro manual Iré a la izquierda Más a la izquierda Bueno Subimos Aquí hay una X ¿Puedo poner a Lele aquí? Sí Lele irá ahí Lele Espera aquí Que pronto te diré Lo que debes hacer Está bien Esperaré las instrucciones Muy bien No hay que darle nada Lele Es cierto Aún no sabemos Vamos a subir Aquí Supongo que Supongo que el taladro ¿No? Eh no Subamos Es Dross Vamos a hablar con Dross Dross Roxanne Qué sorpresa ¿Qué haces por aquí? Pues el malvado Pimson Me trajo para el juego De Fernanfloo Y aún no me deja ir Espero que luego de tu juego Ya me deje libre Seguro que sí Te cuento que ya publiqué Mi libro Chupa el perro Qué bueno Te felicito Te voy a recomendar Una forma de promocionarlo Que no tiene pierde Genial Te escucho Tienes que decir así Mi libro Chupa el perro Ya es un éxito de ventas En Argentina Chile Uruguay Kazajistán Ciudad Gótica La Antártida Fondo de Bikini Júpiter Andrómeda Y el universo No sé qué más ¿Estás seguro que eso funciona? Claro que sí Gracias a esas frases Que se ha viralizado He vendido millones de libros Gracias Lo voy a tener muy en cuenta Ok Oye Dross Aquí en confianza No tendrás algún objeto Que me pueda ser útil Sí Tengo un objeto Pero antes debes traerme A mi perrito Bongo Bongo ¿Y cómo reconoceré a Bongo? Es fácil Es orejón Y tiene una mirada Muy triste Creo que con esa descripción Será suficiente Ya regreso Ok Vamos a la derecha Tenemos dos X Vale Aquí Buena idea Pero primero debemos hacer Que nos persiga Ok Y esto sería aquí Perfecto Me lo imaginé Tienes que chocar con eso No hay que activar nada más Eh No Bueno Que nos persiga Bueno Sí Vale Vale Izquierda Ostia Vamos ahí Pero qué Pero cómo nos va a perseguir La enfermera zombie Te lanzará la inyección metálica En cuanto te vea Deberás encontrar la forma De quitársela Sin tener que entrar al cuarto Derechita Abajito De hecho no De hecho Arriba aquí Tengo este Eso Perfecto Es un mazo Izquierda Ostia Me asustó Yandere Hola Qué pasa Has venido a invitarme a salir Yo la verdad Aguarda Un minuto Tú no Tu ropa está manchada con sangre No es sangre Es pintura roja Lo que pasa es que tú Estuve pintando un cuadro para ti Para mí Ey espera Es una espada samurai Lo que tienes detrás tuyo Espada ¿Cuál espada? Estás viendo mal senpai Senpai Creo que hay una grave confusión Yo me llamo Germán Qué bromista eres senpai Y ahora responde antes de que me enoje ¿Has venido a invitarme a salir? Yo la verdad Me vas a disculpar Pero no Estoy sumamente ocupado en este momento O sea que no vas a invitarme a salir senpai Después de todo lo que he hecho por ti No es nada personal Lo que pasa es que mi corazón pertenece a otra persona ¿El corazón de senpai pertenece a otra persona? Tranquila Creo que podemos solucionar esto Hablando se entienden las personas Así que quieres hablar Sí Pues entonces di tus últimas palabras No soy senpai Ya cambié de opinión Quiero invitarte a salir Auxilio Creo que voy a gritar auxilio Auxilio Bien Bien Suéltalo de inmediato Así que vienes a quitarme a senpai Entonces los dos recibirán su merecido Se cierra el dedo Lele necesitará algo más que buena voluntad para derrotar a Yandere Ya sé que necesita Se auto guardó el juego Ok Vamos acá Vamos acá Vamos acá Vamos acá Lele Toma el mazo Bien Toma este mazo Si me escuchas gritar auxilio Entras y me ayudas Entendido Vale Vale Vamos 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 Súbele Súbele Vale Yandere Bla 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 Lele, me salvaste la vida No tienes que agradecer Sabes que puedes contar conmigo Siempre Lo sé, y tú también puedes contar conmigo Lele Me siento tan bien que siento como si Escuchara una linda melodía Sí, yo también la escucho Desearía que este momento dure para siempre Beso, beso Beso, beso, beso Oh, por Dios Es Emma Watson Hola, Germán Hola Venía a invitarte a que veas Cómo grabo una nueva película de Harry Potter La Venganza de Voldemort Este, la verdad, me encantaría Pero estoy aquí con Lele Y bueno, me vas a disculpar, pero no te puedo acompañar ¿Que no me puedes acompañar? Eso fue lo que dijo Así que tendrás que volver por donde viniste Jamás me habían humillado de esa manera Si realmente pudiera hacer magia Les lanzaría una maldición Cruciatus ¡Adiós! ¿En qué estábamos? Disfrutando del momento Bueno, Germán La pasé muy bien Pero ya debo irme Solo me permitieron ayudarte hasta aquí Entiendo Pero antes de irme Quisiera hacer algo Eso Te veo luego Oh, cayó desmayada Eso estuvo muy kawaii Bueno, sigamos con el juego Que debemos rescatar a Mimi Muy bien Ahora vamos a tomar todo lo que tenemos acá Que sería un bloque de madera ¿Qué más tenemos por aquí? Veamos Una cuerda ¿Qué más? ¿Qué más dice aquí? Un fierro golpeador de parejas felices Ok Iremos a la izquierda No, porque aquí estaba Lenay Derecha Derecha Seguimos subiendo Ah, tenemos el bendito imán Muy bien Vamos a ir a la derecha Una pizza Así que te encanta la pizza Ok Para derrotar a una pizza gigante Deberás encontrar a alguien que sea experto Cortando con cuchillos Espera Esto, la cuerda y esto Sí, sabía Ajá Oh Un bloque de madera con un agujero Oh Un bloque de madera con el fierro de golpeador de parejas felices Ah Aquí El imán Vale Muy bien Vale Ahora sí Hay que ir aquí Hay que ir aquí Intentar entrar Espera Espera Hay que ser que nos persiga Vámonos Vente 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 Ponla 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 Pero qué Para derrotar a la enfermera Deberás armar una trampa No apta para parejas felices Ya sé El fierro golpeador de parejas felices Venga ¿Cómo lo pones? Va a quedar ¿Qué dices? Esto se va a ver No va a ser apto para niños Creo Vale Aquí Aquí Y aquí Madre mía Que se va a ensartar un tubo en la cabeza Nos deshicimos de la enfermera zombie Apareció una flecha para ir hacia abajo Ok Pero espera Necesitamos esto El arco ¡Pam! A lo mejor también puedo tomar esto Sí Veré 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 Iremos de regreso Acá y tomamos Esto de aquí Bien Agarra Agarrarla Ni loco Le tengo terror a las inyecciones Germán No Germán Qué pasa Bueno Ni modo Una cosa es tenerle miedo a que te la inyecte Pero tocarla es otra cosa ¿No? Pero bueno Veamos A ver No podemos tener nada más acá Happy Wheels Y ahí está el niño Vale Cuidado Y inquieto Porque está en peligro Está muy alto El globo El globo Eso Lo tomamos No ¿Pero qué? Ya No Para salvar a Carlitos Deberás recordar Las largas horas Que pasaste jugando Happy Wheels Ok Está muy alto No Pero Pero Espera Vale 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 Imán What? Rápido Rápido No Esto y esto Bien Luna Está cargada Perfecto Veamos ¿A quién es? Al mono Le quitó la batería Perfecto Y tenemos Desactivamos Al mono animatrónico Asesino Perfecto Tenemos una pila gigante Bien Y si lo tomamos Experto en cuchillos Perfecto Sí Vamos con la pizza Ponlo Ponlo Eso 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 Sí Venga Venga Ve Se cierra el telón Madre mía Qué masacre Nuestro plan funcionó Diez minutos después Ah Se comió la pizza Qué rica estuvo la pizza O la pizza Porque ahí nos lleva la P Aquí Tomamos esto Un inflador El cual lo mezclamos Con el balón De basquetbol Vale Ya no podemos tomar Al animatrónico Ok Pero ahora tenemos Desbloqueado Esto aquí a la derecha Porque arriba De hecho no De hecho Iremos arriba primero Tenemos el trampolín Perfecto Iremos más arriba Es Newton Newton Ok Vamos a Con ella no podemos hablar Hablamos con Newton Hola amigo ¿Habla español? Sí Hablo español Me llamo Newton Y trabajo en este aeropuerto Hola Newton Me llamo Germán Qué bueno que trabajes aquí Porque tengo un problema Y tal vez me puedas ayudar ¿Cuál es tu problema? Verás Acabo de llegar de un vuelo Y necesito con urgencia Mi maleta Y Pues que la banda transportadora Está apagada Y las maletas No están saliendo Pues no veo nada raro Si la banda transportadora Está apagada Es obvio Que las maletas No saldrán Lo sé Pero es que ya llevo Esperando 6 horas A que mi maleta salga Por la banda Pero nadie la enciende La banda transportadora Solo se enciende Cuando se pasa Un sensor cerca Del mecanismo de encendido Excelente ¿Dónde conseguimos Ese sensor? Pues resulta Que hoy El responsable De esta banda transportadora Soy yo Y aquí tengo el sensor Que es Que la enciende Gracias a Dios Sabía que me ayudarías Solo necesitas Esperar 6 horas más Porque estoy En mi descanso Retomo mi turno Dentro de 6 horas ¿6 horas más? Escucha Neil Tawn Creo que no entiendes Ya llevo esperando 6 horas Y necesito mi maleta Ya mismo Si ya llevas Esperando 6 horas ¿Qué te cuesta Esperar 6 horas más? Pero Neil Tawn ¿Qué te cuesta Dar 5 pasos Y encender La banda transportadora? Lo siento señor Pero yo respeto Los horarios Y las reglas Soy muy disciplinado Pero por eso Por eso Por eso el mes pasado Me eligieron Como empleado del mes Me imagino yo Ok Pues presentaré Un reclamo Por la mala atención Desean presentar Un reclamo En la ventanilla 5.4 puede presentarlo Pero ahora Que recuerda También están En su descanso Y atienden Dentro de 3 horas Para que voy Y bueno Mi nombre es Germán Y esto no se va A quedar así Que genio Hombre Tampoco es para tanto Acabas de ganar Un enemigo Ya Ya veremos Que hacer luego ¿Vale? Ahora iremos No Arriba A la derecha Charly Charly Vale 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 Crucemos A ver que pasa Ok ¿Se lo llevó? No debes Entrar a la zona Prohibida de Charly O te atacará E iremos a la derecha Aquí tenemos Lo que es A ver La zapatía Kamikaze Un banco de madera Un palito de fósforo Iremos más a la derecha Ahora iremos arriba Ahora a la izquierda Ah pues ya Tan fácil Ok Esto lo podemos Usar aquí Y tenemos El fósforo Encendido No lo podemos Mezclar con nada Nada más Así que iremos A la derecha Ahora subiremos Es el perro De Dross Espera ¿Qué le van a hacer? Hostia Madre mía Deberás encontrar la forma De que la sustancia Mutante No transforme Al perrito Ok Ahora iremos A la derecha Tenemos esta onda Perfecto Madre mía Es que Que largo Abajo Dios Ahora zombies Entrar a una habitación Donde hay zombies No es una buena idea Deberás derrotarlos A distancia Subimos Otro animatrónico Dime que hay que hacer Esperemos el susto Para derrotar A Nightmare Bonnie Deberás atacar Su punto débil ¿Y cuál es? Veamos Punto débil La onda no está acá Va Pero es la onda Pero es la onda Vale vale La onda La onda Vale Ahora Eso es Yendo arriba Ahora yendo a la derecha Oh Tenemos aquí unas plumas Es un sombrero apache Un colchón Muy bien El colchón 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 Ah Aquí tenemos unos clavos Bien Izquierda Otra ¿Ves? Trampolín Aquí ¿Por qué haría eso? Bueno Aquí Eso Venga 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 Ahora sí Esto aquí ¿Por qué haría eso? Esto con esto ¿Qué dices? Eso 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hola Newton Disculpe ¿Quién es Newton? Ok Perdió la memoria Pues tú ¿Yo? Creo que has perdido la memoria Bueno Da igual Lo que sucede Es que la vez pasada Yo te presté una tarjeta Con un sensor ¿Me prestaste una tarjeta? Pues no recuerdo ¿En serio? Busca en tu bolsillo Y la encontrarás Es verdad Tengo una tarjeta Este Mi tarjeta Querrás decir Necesito que me la devuelvas Está bien Toma aquí Te devuelvo tu tarjeta Muchas gracias Neil Todd Espera un poco Ya estoy recordando ¿Estás recordando? ¿Qué estás recordando? Recuerdo todo ¿Todo? Ya recordé que yo trabajo En este aeropuerto Y que tú estás esperando A que termine mi descanso Dentro de 6 horas Para que yo active La banda transportadora Con mi sensor ¿Sólo recuerdas eso? Sí ¿Qué más deberías recordar? No, nada Todo bien Yo espero No te preocupes 6 horas se pasan volando Pero tengo la tarjeta A ver, a ver A ver Newton ¿Ves a esa linda chica Que está detrás mío? Sí, la veo Está muy bonita Pues hoy es tu día de suerte Me ha dicho Que tú le gustas mucho Y que le encantaría Que le des un beso Eso te dijo la chica Seguro me estás mintiendo Jamás te mentiría Dijo que quiere Que le des un beso Y que no tardes Porque su avión Está a punto de partir No me sorprende Mi encanto No tiene límites Soy uno de los chicos Más apuestos de la ciudad Si tú lo dices Pero apúrate Que su avión Está por partir Cierto Ahí voy a alegrarle El día A esa muñeca El novio Entonces ¿Por qué besas a mi chica? ¡Toma! Bye bye Nos Vengamos De Newton Ok Ahora Vamos a Ponerlo Sal Bendita maleta Recuperé Mi maleta Ok Abrimos la maleta y tenemos El libro chupa el perro Mirar Ok, bienvenidos Al libro Ok, este, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Solo, solo, solo? Abajo, abajo Aquí tenemos una paleta, muy bien Una paleta de colores Y Tenemos un pincel Eso lo mezclamos con esto, me imagino yo Y ahí lo tenemos, ok, vale Más abajo Tenemos esto, hostia, ¿qué pasa? Madre mía, la God Simulator Para derrotar a la cabra deberás tenderle una trampa Que use su locura y velocidad En su contra Aquí nos dice la pista Ok, pero no tenemos Cómo hacerle Ok, ya iremos haciéndolo luego Veamos qué tenemos aquí Pegamento, y una vela Madre mía, ¿una araña? Hay una forma de protegerse cuando Llueven arañas Arriba Ok, arriba Ahora vamos a la derecha Cerrar, abrir Cerrar, abrir Abrir Oh, oh, cerrar ¿Qué pasa? Si el payaso zombie te ataca Evita perder la cabeza Para que puedas pensar con claridad Y actuar con rapidez Vamos más a la derecha Más cosas que poner aquí Es en serio Ahora vamos abajo Tenemos una pelota Muy bien Una pelota de tenis Y esto que me va a servir Muy bien Una maña elástica Vale Iremos más abajo Aquí tenemos Dos tablas de madera El código No digo que aún no tenemos la pista Creo yo Si no estoy mal Aquí tenemos Esto de acá Muy bien Muy bien Esto podría venir Me podría venir de perlas acá Mezclarlo Perfecto Esto con esto Esto y esto No Vamos a la derecha Esa gallina ¿Qué pasa? Oh, nos va a apoyar ¿No? Ah, sí, sí La gallina tiene muchas ganas de apoyar algo Felizmente hay una manera de quitarle esas ganas Ok De momento Iremos a la derecha Doctor House ¿Qué pasa? Doctor House Qué sorpresa encontrarlo en mi aventura Soy su más grande admirador Hola Germán ¿Me conoce? El Doctor House me conoce Claro que te conozco Cuando me enteré de Pigsoft Que secuestraría Moví mis influencias Para que me pusiera en tu aventura ¿Es en serio? ¿Qué influencias? Mi psiquiatra El psiquiatra de Pigsoft Es muy amigo mío Por cierto Me divierto mucho viendo tus videos Y además Gracias a ellos aprendí muchas cosas Pues es un honor tenerlo en esta aventura Doctor No tienes nada que agradecer Yo te quería pedir un favor Lo que quiera Lo que quiera Mi sueño es incestar el balón Clavándolo en la canasta Como hacen los jugadores de la NBA Pero como comprenderás Uso un bastón Por un problema con una de mis piernas Lo cual hace que cumplir mis sueños Sea algo muy difícil Pero algo que... Bueno, bueno, bueno ¿Encestar el balón clavándolo en la canasta Como hacen los jugadores de la NBA? Por supuesto que lo ayudaré A cumplir su sueño A cumplir su sueño Acompáñenme Genial Ok, ya sabemos a dónde vamos a ir luego Solo que hay que subir un poquito Madre mía Aquí tenemos Oh, oh, oh Chucky Chucky te atacará por sorpresa Cuando intentes agarrar algo de tu habitación Derrótalo debajo de la cama Derrotarlo debajo de la cama No podrás Pero tal vez Alguien más Sí Alguien más Sí Vale Ya estoy me estoy quedando sin aliento A ver Alguien más Tiene que ser alguien muy pesado Y más a la derecha Oh, el gordo feo Veamos qué hay que hacer con el gordo feo Vente para acá, gordo feo Para derrotar al gordo feo Deberás huir con mucha astucia Muchas veces el cazador puede ser cazado Huir con mucha astucia Un hondazo Hey, gordo feo A que no me atrapas Vale, 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 vale Vale, vale, bájate, bájate Pero sigo escapando Ah, ah, no, no ¿Qué pongo, qué pongo, qué pongo, qué pongo? ¿Qué pongo? Fuego No Tablas Eh, eh, eh Ah Uh No, no, no Tachuelas No, 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 no Aquí perdí Aquí perdí Yo también perdí No, ja Para derrotar al gordo feo Deberás subir con mucha astucia Si hay mucha fe El cazador puede ser cazado Entonces vamos aquí Aquí abajo Aquí ¿Esto qué es? Abrimos eso Un fantasma ¿Eso en serio? Para derrotar al Boogeyman Primero deberás asustarlo Vale, vamos a poner al Dr. House aquí Dr. House Aquí podrá cumplir su sueño De encestar el balón Con una clavada Como los que se ven en la NBA Esperen mis instrucciones Que tengo todo fríamente calculado Ok, ahora sí pongamos el trampolín Muy bien Ahora Démosle el balón Ok Dr. House Aquí tiene el balón Para que salte sobre el trampolín Y puede encestar una clavada Como los de la NBA ¿Qué? La idea era que el Dr. House Clave la pelota en el aro No que él se clave en el piso Para ello deberás hacer Que rebote con más fuerza ¿Qué dices? ¿El banco? Dr. House Suba a este banco Por favor No me digas que ahora ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Vale, vamos a ver ¡Bien, bien! Felicitaciones Dr. House Esa clavada fue espectacular Gracias Germán Me has ayudado a cumplir mi sueño Estoy súper contento ¿Y a esa alegría Se podría traducir en algún objeto Que me pueda ser útil? Ah, ¿quieres que te dé un objeto? ¡Claro, claro! Te puedo dar un cerebro Un lanzador de pelotas de tenis Una hoja con dibujos Una bola de boliche Y un silbato Espero que te sirvan Muchas gracias Dr. House Estoy 99% convencido De que le tendré que usar En alguna parte del juego De nada Germán Y mucha suerte En tu aventura Gracias Ok, ya no podemos A ver con él Nada, nada, nada Pues bien Podemos recuperar esto El trampolín Incluso podemos recuperar esto Muy bien Ok Vale, hay que pensar Veamos, veamos, veamos Tenemos La bola de boliche Un silbato El papel Primero es el de la izquierda Luego aquí abajo Luego la derecha Y esa es la clave Para abrir la puerta Que a Vale La trampa Espera ¿Podemos poner la trampa aquí? Sí Vale, hay que ponerle la pelota Ok Ahora sí Actívalo, actívalo Vamos, actívalo Actívalo No, no va a funcionar aún Otra vez ¡Vamos! ¡Bien! Sin cabeza Lo dejamos Hay que abrir de nuevo Adiós Bye bye Algunos payasos zombies Suelen perder la cabeza Tomo la pelota de nuevo Intento tomar esto de nuevo Dime que puedo Dime que puedo Dime que puedo Dime que puedo Pues no puedo ¡Oh! Espera Vamos A subir Mira que Quedamos atrapados Ups Olvidé que soy claustrofóbico Claustrofóbico Por acá Activó esto ¡Wow! ¿Y quién eres tú? Hola amiguito Hola Germán ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eso significa alejarme de mis amigos Nuevo vecindario Nuevo colegio Seré el chico nuevo Por eso ando un poco preocupado Creo que necesitas algunos buenos consejos No te preocupes Sé exactamente lo que necesitas Ya regreso Obvio el libro de consejos de Germán Tómala Giancarlos Hola Giancarlos Te obsequio mi libro Chupa el perro Ahí encontrarás consejos Que estoy seguro Que te serán de mucha ayuda En muchos aspectos de tu vida Te lo dice alguien Que ha pasado por lo mismo que tú Muchas gracias Germán Ahora que estás de mejor ánimo ¿Qué te parece si me acompañas? Estoy seguro que necesitaré De tu ayuda Para rescatar a Mimi Claro Vamos Vale Ahora tenemos a Giancarlo Una sombría Y Un balde con pegamento Muy bien Vámonos Vale Ahora tomaré esto Intentaré tomarlo Ya no se puede Vale Tenemos eso Ahora bien Hay que pensarlo Tenemos Lo que dijimos Sería entonces Veamos Acá 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 Y aquí Pimba Aparece no la clave ¿Cómo? 5, 6 Ah No hombre Si aquí es diferente 5, 6 5, 6 4, 3 Es el orden 5 Abajo 6 Derecha 4 Arriba 3 ¿Vale? Como tal cual Como está acá A izquierda Abajo Derecha Arriba ¿Vale? 5, 6 4, 3 Yo creo que ya me entendieron Vale 5, 6, 4, 3 5, 6, 4, 3 5 La ropa Para los de Happy Wheels Para los de Happy Wheels Banquito 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 Por favorcito Subo Ahora que ¿Cómo subo? ¿Y cómo sube? Ah Giancarlo 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 Espera aquí En este banco Pronto te diré ¿Qué hacer? Ah No, no Tengo que hablar No No Me salte el diálogo ¿Qué? 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 ¿Qué quiere? No Me salte el diálogo A ver A ver A ver Giancarlo Toma esto Bien Sabía Giancarlo Toma esta bola de boliche Cuando escuches el silbato El alzas por el agujero He entendido Ok Creo que eso ha estado Vale Vamos a la derecha Vamos a la derecha Vamos a arriba Vamos a la izquierda Aquí que hay Bueno Izquierda Izquierda Abajo Aún no Más abajo Aquí Vale Este Aquí tenemos Un pequeño dilema Y es que Aún no tenemos Yo voy a Voy a tomarlo Y voy a silbar A lo mejor Ah, espera Silbato, silbato, silbato Silbato Vale, trampolín Ahí Perfecto Y yo Aquí Goma Ah Vale, vale, vale Bien Silbato, silbato, silbato Silbato ¿Dónde está? Vale, vale ¿Estamos? Venga Sí Bien hecho Giancarlo Te lo hicimos los dos Gracias Ok Giancarlo Me acompañas nuevamente Mi sexto sentido Me dice que aún necesito Tu ayuda Claro que sí Vuelvo a tomar esto Vale, tenemos la vela La vela la vamos a encender Aquí A ver No me digas Una vela Perfecto Vale Abrimos No, no me quede otra Que solo Solo hay que colocar la vela Me imagino yo Bien Bien, brother Bien, brother Oh, oh, oh Ahora qué Ahora qué Cerrar Cerrar Aquí Uh, uh Sí, sí, sí Sí, sí, sí Venga, 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 venga El buggyman ya no podrá salir de su armario Apareció una flecha para ir hacia abajo Ok Vamos Eso es lo que sabía yo Estaba Ay, 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 ay Tenemos el ventilador Tenemos Yo creo que aquí De aquí en adelante Creo que ya se resolvió todo Una soga con lazo Ya la parte más difícil ya pasó Una bolsa de cemento Aquí nos vamos a ir planito, planito A resolver todo A ver Un balde con agua Aquí hay alguien Aquí hay alguien en la izquierda Amigo mío Vale Ok Aquí tenemos que hacer algo Veamos Ya Carlos, tú Sí Ya Carlos, espera aquí Que pronto te diré qué hacer De acuerdo, Germán Vale Vale El pegamento Ok Había que darle el pegamento Ya Carlos Toma este pegamento Cuando escuches el silbato Eches el pegamento En el nido de la gallina Entendido Ahí está Vale Eso era Eso era Vale, vale, vale Sí, 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 sí 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 ¿Aún así? ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? No puede ser Ok, ok Lo tenemos Lo tenemos Vale Rápido Pimba, pimba Pimba, pimba Ahora, agua Cemento Perro, perro Mete Bien Bien, brother Bien, brother Tómalo, tómalo ¡Vamos! ¡Uh! Sí Ah, lo que me costó Vale Ahora sí A construir Vale, vamos Uno Vamos con el otro Bien Pongámosle la malla Bien Ya está Es todo Derrotamos A la cabra Perfecto Y tenemos Una lata De lombrices Una lombriz Vamos a la derecha Ahí está Una cabra golpeada Y fuera de combate La cabra de God Simulero Tuvo su merecido Aquí tenemos ¿Qué es? El control De la máquina Mezcladora Aquí tenemos La máquina Mezcladora Ok Vamos Izquierda Izquierda Arriba Izquierda Abajo 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 Vamos Vamos Tienes que es aquí Bien Bien Aquí se la mezcla Vamos Agua Deberíamos ir Por el perrito De Dross De una buena vez Si, si, si Ok Aquí está tu perrito Dross Dross Estoy seguro De que este perrito Es Pongo Encontraste a Pongo Me has alegrado el día Y que tal Si ahora me alegras A mi Dándome un objeto Cierto Yo soy un hombre De palabra Toma esta jaula Que es bastante grande Y resistente Estoy seguro Que te será De utilidad Gracias Fue un gusto Nos vemos Nos vemos Germán Ok Bueno Ya hice la mezcla Estamos con la gallina Vamos Aquí es lo de la gallina Vale Lánzaselo Bien Silva, silva, silva Silva, silva, silva Silva, silva, silva Bien, bien, bien Brother Si, si, si Buen trabajo Otra vez Giancarlo No tiene nada Que agradecer No tiene nada Que agradecer Germán Yo debo irme Espero que rescates Pronto a Mimi Buena suerte Que buena onda Giancarlo Ok, ahora vamos Aquí Ovechita La gallina Ya no representa Un peligro Vale Tomamos esto Esto es para los zombies La jaula No es aquí Cierto Si, aquí se coloca La jaula Obvio Vamos a hacer primero Lo del gordo feo Gordo feo Gordo feo No me alcanza Que no me atrapas Gordo feo Gordo feo Subamos a la camita Adiós Pam Vamos acá Si puedo salir de ahí ¿No? Escapa, escapa, escapa Cierra, cierra, cierra Cierra, 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 cierra Y ahora Traba, 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 traba Traba, traba, traba Traba ¿Con qué trabo? Ah, ah Traba, traba, traba Ya casi logré liberarte Del gordo feo Tu estrategia aún está Incompleta Pero vas por buen camino De cualquier forma Los zombies van a Ser atrapados Con esto Bueno Vamos ¿Qué? No queda Troll No puede ser A ver Es aquí arriba Entonces a la derecha Aquí es Vale, ahora sí Vamos Lánzaselo Ahora sí Vamos Ahora sí Nos libramos De los zombies De The Walking Dead Ok Bajamos Ya no soy una molestia Y tenemos Lo que es Una soga con gancho Vale La soga con gancho Aquí Bien, bien Sabía Se lanza Foxy Y le da la vuelta Vale Vale Venga Venga Control, control, control Control de la máquina Control de la máquina Bien Bien, 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 bien Eh, secado Ya está, ¿no? Pues ya está solo El cantado Para encerrar al gordo feo Perfecto Vale El gordo feo Aquí no me atrapas Ahora sí que se atrapa Salta Sale Chucky Salta el gordo feo Nos vamos a la izquierda Perfecto Nos entramos acá Muy bien Entra él Intentamos escapar Escapa, escapa, escapa Por tu vida Vale, vale Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Que la cierres, que la cierres Que la cierres Cantado, cantado Bien Derrotamos al gordo feo El gordo feo Ya no está Tenemos una granada Muy bien Tenemos una granada Vamos a la derecha Tenemos un hacha Achachachachay El hacha la mezclo con esto Y tenemos un traje Para ritual de lluvia Dime que no es una granada ¿En serio una granada? Había que improvisar esa piscina Vale, vale Ok, ok Ya decía yo que pensé Yo pensé que me iba a encontrar Una piscina Inflable O algo por el estilo Entonces hay que hacer La invocación de lluvia Vale Ahora sí Ahora sí Ponlo Globito Imán Perfecto Y nos vamos niño Nos vamos niño Tenemos a Timmy Rescatamos a Carlitos Perfecto Y tenemos esto de acá Es una dinamita Que la encendemos con esto Dinamita encendida Que la mezclamos con la onda Tenemos a Carlitos Estoy seguro que este niño Es Carlitos Carlitos Gracias al cielo Que estás sano y salvo Logré rescatarlo Arriesgando mi vida Unas 400 veces Wow Usted sí que es un héroe Señor, señor Germán Garmendia ¿Cómo podré pagarle Semejante hazaña? Muy fácil Usted mencionó Unos objetos muy valiosos Cierto Lo había olvidado Tome este lápiz gigante Y este cinturón metálico Que se cierra A presión Espero que le sea útil Apuesto a que sí Bueno Lo dejo porque tengo que Seguir avanzando en el juego Cuide bien a Carlitos No vaya a hacer Que lo pierda otra vez Lo cuidaré muy bien Esta vez Eso espero Vale Ahora tenemos que ir A con Charlie Charlie, Charlie, Charlie Charlie Chaplin Charlie creo que está arriba ¿No? Sí, aquí está La piscita Amigo mío Vamos a preguntarle a Charlie Charlie, Charlie Me odio Charlie, Charlie ¿Quieres atacarme? Charlie, Charlie ¿Te quieres vengar de mí? ¿La tercera? Charlie Charlie siempre responderá Sí, pero perjudica Para perjudicarte Felizmente hay una forma De evitar que responda De esa manera Vale Tíralo, tíralo Vamos ¿What? Tu ataque no está mal Lamentablemente Los brazos de Nightmare Bunny Son muy rápidos Ah, vale Amigo mío Ok, 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 ok Mira, mira Aquí Pamba Pamba Así se hace Derrotamos a Nightmare Bunny ¿Qué es lo que tengo aquí? Un imán Un imán Poderoso imán Ah no Un borrador gigante Ah Ya sabe para qué Ya sabe para qué Vamos a borrar 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 Amigo mío Borra primero los sis Hay que dar la vuelta Borra el sis Ahora Amigo mío Tengo que dar la vuelta ¿En serio? ¿No? Ok Ahora pongamos el lápiz Vamos a preguntarle a Charlie Charlie, Charlie ¿Quieres ¿Quieres atacarme? Lo derrotamos Muy bien Y ahora ya podemos bajar Mimí Por fin Dios Tranquila Ya estás a salvo Te llevaré nuevamente a casa Gracias por ayudarme a rescatar a Mimí Ustedes son los mejores fans Una última apuesta antes de irme Ok Te apuesto en mi zapatía a que acabas de terminar el videojuego Germán Sao Game Ja 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 Por tu cara de forever alone puedo darme cuenta que gané la apuesta No te olvides de suscribirte en YouTube a mi canal de juegos que juega Germán Y al canal de mi grupo musical Ankle Un abrazo psicológico y nos vemos en mi próximo video Y se va Ja 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 Bye bye Ok baja A ver que nos dice Otro youtuber más que logra escapar Eso no me hace feliz Tal vez estoy poniendo trampas muy sencillas O tal vez están recibiendo ayuda de alguien Fan de Inca Games Fuiste tú, ¿verdad? ¿Tú lo ayudaste? Tu cara de cómplice te delata Estoy empezando Estoy empezando a sospechar que te diviertes saboteando mis juegos En fin Ahora de Chile nos vamos para España Pobre Vegetta Pobre Rubios No saben lo que les espera Ya terminamos el juego de hoy Ok, ok, ok Vale, 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 vale Pues, eh Gracias por haberme acompañado de principio a fin Espero les haya gustado Y nada, pues gracias por darle play A mi gameplay Bye Por favor Voy aote Voy aote ¡Suscríbete al canal!